¿Qué es el porcentaje? Seguimos acá con Aritmética y ahora vamos a hablar acerca de los porcentajes ¿Ya te viste las fracciones? Si ya fue así, ya lo viste, genial porque un porcentaje en el fondo sigue siendo una fracción y necesitamos tener presente esas cositas de transformación de fracción a decimal y viceversa Ahora, un porcentaje, la misma palabra lo dice Por cada 100, tanto por ciento, una cantidad de cada 100 Imagínate que tú tienes una cantidad de 400 personas Tenemos un total de 400 personas y quieres el 20% de 400 personas ¿Qué significa eso de fondo? Imagínate que las 400 personas se separan en grupos de 100 ¿Cuántos grupos tendríamos? 4, ¿cierto? Si tú separas las 400 personas en grupos de 100 y tú dices 20% implica 20 de cada 100 Entonces, en términos generales, de aquí vas a agarrar 20 De acá agarras 20 De acá agarras 20 Y de acá también agarras 20 20 de cada 100, ¿cierto? ¿Qué significa? Que en total estás agarrando ¿cuántos? Si sumas todo esto, 4 veces el 20, 4 por 20 sería 80 Conclusión, el 20% de 400 en el ejemplo serían 80 Si yo te digo el 30%, 30 de cada 100 Ya no serían 20 sino 30, 30, 30 y 30 Si lo sumas daría 120 De esa forma, es que yo quiero que tú comprendas ¿Qué significa de fondo el porcentaje? Por cada 100 Y como te comenté, es una fracción Si te dicen el 20% 20 por cada 100 Entonces, en términos generales, lo que vamos a hacer es Resolverlo como si fuese una fracción Y una parte de algo es una multiplicación de fracciones Si yo te digo el 20% de 400 Mira, sería 20% Que es el 20 sobre 100 De 400 quedaría 20% de 400 Es una multiplicación Por ende, ¿cómo queda el asunto? 20 de cada 100 De 400 ¿Y qué sucede cuando cancelamos ceros? Se van dos ceros acá con dos ceros acá Me quedaría 20 por 4 ¿Y cuánto da eso? Los 80 que dijimos hace un momento Conclusión Un porcentaje Va a ser una fracción La invitación es no trabajarlo Como una regla de 3 Que más adelante vamos a hablar de proporcionalidad Directo o inverso Con las reglas de 3 simples Sino pensarlo como una parte de algo Y si lo piensas como una fracción Va a ser mucho más práctico Ahora vamos a ver ¿Cuáles son las formas de calcular los porcentajes? Los más tradicionales Los más elementales De manera rápida y directa Con este mecanismo Listo Imagina que quieres el 10% Entonces el 10% es 10 de cada 100 Si escribes acá por ejemplo 10 de cada 100 Observa que tú puedes cancelar un 0 de cada lado Y al final cancelando un 0 queda un décimo La décima parte En conclusión Si quieres calcular el 10% ¿Cuál es la invitación? El hecho de dividir entre 10 Es correr el decimal Un espacio Si no tienes decimal Se le coloca 1 como tal Si por ejemplo tienes 125 Y quieres el 10% Al 125 Le corres un espacio El decimal Y quedaría 12,5 Pero si termina en 0 Quitas un 0 Entonces por ejemplo Si tienes los 400 que hablamos ahorita El 10% de 400 Agarras 400 y le quitas un 0 Y quedaría el 4 con otro 0 Que serían 40 Si me sigues la idea Entonces el 10% se puede pensar como Quítale un 0 O si no tienes 0 Corre el decimal Un espacio Es la décima parte Es en el fondo La manera de calcular El 10% ¿Qué pasa si yo quiero el 20%? Querer el 20% Implica tener 2 veces el 10% Puedes pensar entonces El 20% como El doble del 10% Conclusión Calculas el 10% Que era quitarle un 0 O correr la coma ¿Recuerdas? Calcula el 10% Y a eso Lo multiplicas por 2 ¿Por qué? Porque estás buscando el 20% Si quieres el 30% Agarras el 10% Y multiplicas por 3 Si quieres el 40% 60% 70% 80% Que serían cualquier ejemplo De cualquier porcentaje Que termine en 0 Que sea múltiplo de 10 Calcula el 10% Y el resultado Por la cantidad Sin embargo Hay otros mecanismos Por ejemplo Para el 50% Que puedes pensarlo como 5 veces el 10% No necesariamente Lo vas a hacer por ahí Porque el 50% Si tengo 100 Que es todo Es la mitad ¿Cierto? Y la mitad ¿Cómo se representaba en fracción? Un medio La mitad de algo Siempre que tú veas Un medio Que es lo mismo en decimal Recuerda los videos previos A 0,5 Tener 0,5 Tener un medio Y tener 50% Es lo mismo Cada uno de los porcentajes Mira lo que estamos haciendo Llevándolo a una fracción Y una fracción es un decimal Entonces el 10% es 0.1 Si tengo 0.1 O 1 sobre 10 O 10% Es lo mismo 20% 0.2 30% 0.3 70% 0.7 En decimal En el fondo Se traduce a fracción Diciendo Que este Si es 3 veces el 10% Es 3 décimos Si el 70% Es 7 veces el 10% Es 7 décimos Es dividir entre 10 Y multiplicar por 7 Entonces son formas de llevar Un porcentaje A una fracción En los ejercicios Que te invito a que los veas Vamos a aplicar ejemplos Donde vamos a resolver eso Sin necesidad de reglas de 3 5% Si el 20% Lo calculamos como el doble del 10% El 5% No es el doble Sino la mitad del 10% ¿Cuál es la invitación? Para el 5% Calculas El 10% Y al resultado Le sacas la mitad Por ejemplo 40.000 Bolívares Pesos Dólares Lo que tú quieras 40.000 ¿Quieres el 5%? Sácale primero el 10% ¿El 10% qué era? Quitarle un 0 Listo Ahora Como quiero el 5% Le saco la mitad La mitad de 4.000 Sería 2.000 Conclusión Esos 2.000 Es el 5% De ese monto Que dijimos Que era 40.000 ¿Regla de 3? No Simplemente una fracción Una parte De algo Una porción Entonces En términos generales Aquí ¿Qué vamos a hacer? Para el 15% Vamos a empezar a ver Herramientas Y mecanismos De qué me sirve a mí Para llegar al resultado 15% Lo puedes pensar Como la mitad del 30% ¿Si o no? Si calculas el 30% Tienes el monto Y a ese resultado Le sacas la mitad Llegas al 15% Si no Puedes pensarlo Como que Calculas el 10% Calculas el 5% Y los dos resultados Si los sumas Da el 15% ¿Cierto o falso? Para cualquier valor Que termine en 5 Puedes representarlo Como un múltiplo de 10 Sumándole el 5% Entonces en términos generales Es una manera de Recortar Digamos Procesos largos Recuerda que El hecho de que tengas Números muy grandes No significa Que vayas por un Camino errado Pero si puede significar Un camino más largo La idea es reducir Al máximo Las operaciones Que sean de forma práctica Recuerda el TFA Que lo vimos en videos anteriores En aritmética Donde hablamos de Múltiplos divisores Números primos Te invito a ver ese video otra vez Si no lo has visto Anda Si se te olvidó Va otra vez 25% ¿Has escuchado la frase La mitad de la mitad? O la mitad del medio Si tú tienes 100% Y sacas la mitad Es el 50% Vuelve a sacar la mitad Es el 25% ¿Cierto? Imagínate el 40.000 Que escribimos ahorita Vamos a hacer este ejercicio La mitad de 40.000 20.000 La mitad ahora del 20.000 10.000 Ya tienes el 25% Sácale la mitad Dos veces La mitad De la mitad ¿Vale? ¿Cómo se representa en fracción? La cuarta parte En fracciones hablamos Sobre cómo se representa Una parte de algo El 25% Por ser la mitad de la mitad Es la cuarta parte de algo Y de hecho hubo un ejemplo Que 0.25 Lo llevamos a fracción En la parte conceptual Cada vez que tú tengas Entonces el 25% de algo La mitad de la mitad De una 75% Puedes pensarlo Que a todo Le restas el 25% Si a toda la cantidad Le resto el 25% Me queda el 75% ¿Si o no? Por lo tanto Si a un monto como tal Quieres el 75% Calcula el 25% Que es la mitad de la mitad Y al monto inicial Le restas ese valor Y tienes 75% Si no Es tres veces este 75% Es tres veces el 25% Y si no te gusta El 75% Puedes pensarlo Como que a la mitad Le sacas el 25% O sea A la mitad de algo Que es el 50% Y la mitad de la mitad Que sería el 25% Saca los dos valores Y los dos resultados Los sumas Y sería el 75% Entonces son mecanismos De trabajarle El porcentaje A los números Sin necesidad De realizar Una regla de tres No te estoy diciendo Que la regla de tres Este mal O que ese procedimiento No está bien hecho Simplemente son Herramientas para Hacer un proceso Mucho más directo Con la práctica ¿Ok? No es simplemente Como que Hacemos tipo Mi bella genio Y aparece Aquí el conocimiento No Con la práctica Seguimos acá 33% Otro porcentaje tradicional Si tú agarras 100 Y lo quieres picar En tres partes iguales No te da Quiere decir que Si tú tienes 33% Que esto estaría aproximado O El famoso 33,3% Que también está aproximado Esto en fracción Es la tercera parte De algo Un millón 500 Quiero el 33% Eso es la tercera parte Multiplicalo por un tercio Y ya de una vez Te daría entonces En ese ejemplo 500,000 Básicamente Este porcentaje Representa Un tercio Si quieres 75% Te invito a que Lo lleves a decimal Por si acaso ¿Cuánto sería? Exactamente 75% Es 0.75 Y ese decimal Si lo llevas a fracción Con el mecanismo Que vimos previamente Sería 3 cuartos ¿Tiene sentido Que sea 3 cuartos? De bolas que sí Claro que sí ¿Por qué? Porque 25% es un cuarto Y este es 3 veces este Si tú agarras esta fracción Y la multiplicas por 3 Un cuarto por 3 Me da 3 cuartos Que es este porcentaje Seguimos 66% Que está aproximado Normalmente se consigue Como 66,6% O 67% Es 2 veces este Mira que si este Lo multiplico por 2 Me da esto Quiere decir Que es 2 veces esta fracción Por lo tanto Es 2 tercios Si tienes el 66,6% Implica que Son las dos terceras Partes de algo La cantidad La divides entre 3 Y te quedas con 2 de ellas O A la cantidad La multiplicas por 2 Y el resultado Lo divides entre 3 El orden allí No altera el resultado El 7% Para hablar primero Del 7% Hace un momento Yo borré un porcentaje acá Pero Ahorita lo volvemos a escribir Que Necesitamos primero El 1% Recuerda el 10% Que era 10 de cada 100 El 1% Sería 1 De cada 100 Aquí no se pueden cancelar ceros Ni nada Como hicimos aquí Por lo tanto Por ser 1 de cada 100 Aquí dijimos Que quitábamos Un 0 Por tener 10 Aquí como tenemos 100 En el denominador No quitamos un 0 Sino Quitamos 2 ceros Si quieres el 1% De algo Piénsalo como Quitar 2 ceros O Correr el decimal 2 espacios Si tienes 80 mil Por ejemplo Y quieres el 10% El 1% De esto Como son 2 ceros Agarra esos 2 ceros Y se los quito Y ya tengo cuánto es El 1% Sin regla de 3 Ahora Si fuese sin decimal Si fuese Sin 0 Si fuese con Valor digamos Entero Distinto de 0 200 O 27 mil 352 Este es el monto Quieres el 1% Pues corres Dos espacios El decimal Y el 1% Sería 273.52 De acuerdo Entonces básicamente El 1% Se calcula de esa forma Recuerdas que hicimos acá Con el 20 30 y 70 El 20 era 2 veces el 10 El 30 era 3 veces el 10% El 70 era 7 veces el 10% El 7% Lo puedes pensar como 7 veces El 1% Si tu calculas el 1% Y el resultado lo multiplicas por 7 Estás teniendo el 7% Eso lo puedes hacer con el 2% Con el 3% Lo tengo acá Con el 5% Si quieres O la mitad del 10 Con el 8% Con el 9% Con el que tu Te sientas cómodo Como ya sabemos que este 3% Es 3 veces el 1% Aquí voy a escribir El que borré hace un momentico Ya tu vas a ver por qué El 12,5% Que tiene decimal Ay cuando caigo yo Cuando un porcentaje Tiene decimal El 19% Para ir en orden Lo puedes pensar Como Que al 10% Le sumas El 9% O lo puedes pensar Sé que lo llegaste A lo que vamos a escribir Que al 20% Le restas El 1% Si calculas el 20% Y al resultado le restas El 1% Del monto en particular Que estás trabajando Tienes el 19% Son maneras de calcular Las partes de algo Que sería un porcentaje Por cada 100 12,5% La mitad de algo Es el 50% La mitad de la mitad De algo Es el 25% Y la mitad De la mitad De la mitad Es el 12,5% Si o no A 100 Sácale la mitad 50 Le vuelves a sacar la mitad 25 Y le vuelves a sacar la mitad 12,5 De esa forma Estás sacando la mitad 3 veces Si son 3 veces Entonces Sería la octava parte Y por eso 12,5% Representa 1 octavo De esa manera Vamos a calcular Entonces Los porcentajes La forma de pensarlo Siempre va a ser Una parte de algo Y por cada 100 Entonces Si lo llevamos Un porcentaje siempre A una fracción O a un decimal Dependiendo del ejercicio O el decimal Llevarlo a fracción Y la fracción a un porcentaje Va a ser mucho más rápido Aplicar Los conocimientos En la práctica Que te invito A que vayas a la página Para que de esa forma Lo practiques No olvides aquí suscribirte Y aquí tienes La lista de reproducción Chao La lista de reproducción La lista de reproducción